Gracias. Visiblemente conmovida la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner. En relación a ese vuelo que le da su imaginación histórica y al lugar que ella ocuparía en la historia, estamos con la historiadora Camila Perochena. Muchísimas gracias Camila por estar aquí. Gracias por la invitación, Luciana. Bueno, Camila conduce el podcast La Banda Presidencial en la Nación y es docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Itela y de la Universidad de San Andrés. Gracias Camila, este grado de conciencia de una figura política con plena vigencia que va a asumir como vicepresidenta, este grado de conciencia del rol que cree tener la historia, ¿es común entre los presidentes o vicepresidentes de la Argentina? Bueno, sin duda todos los presidentes quieren dejar sentado cuál va a ser el lugar en la historia que van a tener. Es decir, yo diría, todos los vicepresidentes empiezan a construir un lugar de memoria de sí mismos. ¿Qué lugar de memoria va a augurar la historia para ellos? Hay algunos que lo hacen más obsesivamente que otros y yo creo que en el caso de Cristina lo que tenemos es una clara obsesión por la historia, por el pasado, por la memoria. Es decir, mi tesis doctora es sobre los usos del pasado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y en México, en el gobierno de Felipe Calderón en México. Y yo lo que trato de ver es qué lugar ocupa la historia en el discurso de Cristina Kirchner y qué lugar ocupa la historia en la configuración de una identidad política kirchnerista. Y lo que yo veo es que en Cristina permanentemente está la apelación al pasado. Por ejemplo, Cristina Kirchner a lo largo de sus ocho años como presidenta dio 1500 discursos. De esos 1500 discursos, en el 51% hizo mención a algo del pasado, hizo mención a la historia. Y esto me parece muy importante. O sea, uno ahí tiene que distinguir una cosa, ¿no? Lo que hacen los historiadores con la historia y lo que hacen los presidentes o los líderes políticos cuando hablan de historia. ¿Cómo se diferencian esos dos usos? Claro, esto sería una diferenciación entre lo que podríamos llamar la historia y la memoria. Lo que hacemos los historiadores cuando vamos a la historia es tratamos de complejizar el pasado, de quitarle los anacronismos al pasado, tratamos de tomar una especie de distancia como externa con ese pasado, no buscamos generar identidades con el pasado, y por supuesto no usamos el pasado como tribunal de justicia. Los líderes políticos, en cambio, apelan al pasado, y eso por eso lo llamamos memoria, como una forma de generar una identidad política, de construir un sentido de pertenencia, una especie de comunidad común. Y en el caso de Cristina Kirchner yo creo que es muy claro, con la necesidad de generar un antagonismo. Ese antagonismo o esa polarización que es muy clara en el discurso kirchnerista para el presente, Cristina lo que hizo fue rastrearla en el pasado, es ver cómo ese antagonismo, esa división entre un nosotros y un ellos. Bueno, ahí en ese discurso se venía claramente, a mí me va a absolver la historia, a ustedes los va a condenar la historia, ¿no? Ahí hay claramente una cosa polarizadora. Y creo que la característica de Cristina Kirchner es que esa polarización, ella la rastrea en los 200 años de historia argentina. Es decir, y por eso yo digo, es una operación de memoria, no de historiografía. De memoria porque hay un contenido subjetivo que edita muy arbitrariamente ese pasado. Exacto. Lo que quiero decir es, este discurso es un discurso político, no tiene una pretensión de verdad lo que Cristina Kirchner hace con el pasado. Por más que ella diga que esa es la verdadera historia, porque acá hay una diferenciación que hacer. Yo digo que eso no tiene una pretensión de verdad, sin embargo, Cristina Kirchner cuando habla del pasado, ella sostiene estar hablando o contando la verdadera historia. Reponiendo esa verdad, claro. Totalmente. Eso es algo muy típico del revisionismo histórico en Argentina. Bien, esta idea de que, y que Cristina hace suya, ¿no? Esta idea de que durante los 200 años de historia argentina se transmitió una historia falsificada y que hay una historia verdadera que debe ser descubierta, mostrada, llevada... Y eso es un poco lo que Cristina Kirchner dijo haber hecho durante sus discursos presidenciales. Ahora, lo llamativo de esta locución particularmente es que no está refiriéndose al pasado, sino está prefigurando una historia futura y viéndola retrospectivamente, y qué lugar tiene ella ahí, ¿no? Sí, eso me parece muy interesante, porque yo creo que por momentos con Cristina Kirchner hay una versión un poco teleológica de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Cree o siente que la historia tiene un sentido, que la historia va hacia algún lugar, ¿no? Hay un progreso. Sí, hay un progreso, hay una forma de pensar cómo se fue desplegando la historia en los 200 años, 220 años de historia argentina, y donde yo creo que ella se atribuye un lugar final en esa historia, ¿no? Como hay una idea de que las cosas tienen que volver a su lugar, y que ese lugar es el que a ella le va a corresponder en esa absolución que la historia le va a dar, y que no tiene nada que ver con lo que los jueces puedan llegar a decir. Claro, claro. Se corre, de alguna manera, genera una especie de doble justicia, o de tribunal con un fuero propio que es el de la historia, ¿no? Totalmente. La idea del tribunal de justicia no tiene ninguna significación, porque a mí lo que me importa es que me juzgue la historia, el tribunal de la historia. Y en ese tribunal de la historia la idea de pueblo tiene un lugar preponderante, ¿no? Porque en ese desplegar de 200 años de la historia argentina, cuando Cristina hace su relato del pasado, ¿no? Esta articulación entre pasado, presente y futuro, lo que ella un poco plantea es que la historia argentina ha sido una lucha entre el pueblo y la oligarquía, entre un nosotros y un ellos, y entre un pueblo que permanentemente ve interrumpido sus diferentes momentos revolucionarios, o sus diferentes momentos de progreso, por ese ellos. Es ellos que es encarnado en el presente o durante la presidencia kirchnerista, kirchnerista era encarnado por diferentes personajes, podía ser los sectores agroexportadores, los grandes medios de comunicación y el poder judicial, ¿no? Claro. En este discurso que acabamos de ver, claramente el ellos está ocupado por los jueces, ¿no? Por el poder judicial. En este foro especial que ella construye para sí misma, que es el juicio de la historia, el juicio grande de la historia, esa se convierte, ella sale del lugar de ciudadano común y se convierte en una especie de soberana, de ciudadana única que tiene un foro propio que le va a otorgar de alguna manera el juicio favorable, ¿no? Yo creo que ahí hay una idea de representación muy clara, es decir, ¿cómo está entendiendo Cristina Kirchner la representación? Y ahí está un poco la idea de sentir que ella representa una especie de alma de pueblo, representa al pueblo, que encarna al pueblo. La idea de que hay ciertos líderes, y eso no es atribuible solo a Cristina Kirchner, ¿no? Esto se podía ver también en Perón, ¿no? La idea de que hay ciertos líderes que logran descifrar mejor cuál es la voluntad del pueblo, cómo se encarna ese pueblo y que pueden representarlo mejor, ¿no? Y eso es algo, o desde esta perspectiva, es como algo innato, como, bueno, yo puedo entender mejor el pueblo que cualquiera de ustedes que estén ahí. ¿Hay algo mesiánico en esa visión de la historia? Totalmente. Yo creo que hay algo mesiánico. De hecho, cuando Cristina Kirchner hablaba durante su presidencia de que ella venía a cerrar con 200 años de fracasos y divisiones, ahí claramente hay algo mesiánico. La idea de, bueno, eso que empezó en 1810 y que estuvo plagado de divisiones, yo vengo a cerrarlo, vengo a terminar con una serie de injusticias históricas que se pueden rastrar a lo largo de toda la historia argentina, en esta visión dicotómica entre un nosotros y un ellos, y que yo vengo a ponerle cierre a esos 200 años. Y eso claramente estuvo durante toda su presidencia, en todos sus discursos. Vos señalabas que Cristina Fernández de Kirchner le ve de esta manera, es decir, cruza la política con la historia. Sí. Y señalabas la figura de Mitre también, en el siglo XIX, como una figura política que tuvo mucha conciencia del relato histórico. ¿En un sentido distinto? ¿Cómo es esto? A ver, Mitre es el gran, podríamos decir, es el gran fundador de nuestro mito histórico fundacional. ¿Qué quiero decir con nuestro mito histórico fundacional? Bueno, Mitre básicamente es el que inventa esta idea de que la Argentina preexiste al Estado, de que nosotros podemos rastrear una idea de nación, una nacionalidad argentina, mucho antes de 1853, de 1860. Es decir, para Mitre, la Argentina, la conciencia nacional, la identidad nacional, había nacido ya, la podía rastrear, con las, por ejemplo, invasiones inglesas, ¿no? 1806, 1807. Dice, bueno, por primera vez ahí se está viendo una identidad nacional. Y termina de aflorar esa identidad nacional para Mitre en 1810 con la Revolución de Mayo. Entonces, Mitre es el gran constructor de nuestro panteón de héroes, ¿no? Belgrano, San Martín, de esa idea de nación que preexiste al Estado. Es la idea de nación que de alguna manera se va a enseñar durante muchos años en las escuelas. Es un uso político, institucional de la historia. Totalmente, eso es justamente cuando hablo de historia y memoria. Bueno, Mitre construye un poco la memoria de nuestra identidad nacional. Claro, muy interesante. ¿Y él se arroga, se adjudica un rol particular en esa narrativa patria? Bueno, sí, claramente, porque aparte Mitre es el primer presidente de una república argentina unificada. Entonces, es el primero que logra encarnar en este desarrollo histórico esa nación o esa identidad nacional que no se terminaba de materializar en términos institucionales. Claro, y a la hora de dar sus discursos, por ejemplo, ¿Mitre planteaba este rol mesiánico o era otro tono? Bueno, no es tan claro como en el caso de Cristina Kirchner, pero sí en Mitre lo que se puede ver es esta idea de él como representante de un pueblo, ¿no? Esta idea de él como alguien que puede comprender a ese pueblo. Claro, claro. Ahora, volviendo a Cristina Kirchner, en esta mirada sobre el pasado que tiene que ver con la memoria y estos ojos puestos adelante, ¿cuánto de su mirada política está integrada en esta matriz de la visión histórica de ellos y nosotros? Bueno, yo creo que en su visión histórica hay una forma de entender la política. Hay una forma de entender la política que podríamos caracterizarla como una forma agonista de entender la política. Es decir, cuando digo una forma agonista, digo, pensar que la política se puede construir a partir del conflicto y que ese conflicto es un conflicto productivo. Esa oposición entre un nosotros y un ellos es algo que puede dar lugar a algo político mejor, ¿bien? Entonces, creo que en su visión de la historia o su visión de la historia se explica más que nada por su forma de entender la política. Me parece muy interesante porque una de las sorpresas, por lo menos desde mis ojos, de este legato de ayer de la vicepresidenta electa, tiene que ver con el grado de emotividad y el grado de lo visceral que fue ese discurso, que no buscaba en absoluto sortear, suturar ninguna brecha, ¿no? Eso me parece muy importante porque yo creo que algo que está muy claro en el kirchnerismo, o por lo menos en los discursos de Cristina Fernández de Kirchner, es el rol que las emociones tienen en la política. Todos los rituales, los actos políticos que ella protagonizó son actos donde se busca apelar a las emociones del público y donde los propios actos, digo, las propias personas que organizaban sus actos, los escenógrafos del kirchnerismo, también tenían en la cabeza tratar de apelar a las emociones, a las vísceras, ¿no? Javier Grossman decía que él con los actos kirchneristas quería transmitir las triple E, ¿no? Que es la triple E, que cada acto tiene que dejar un relato ético, épico y estético, ¿no? Y en esta idea de transmitir, de tener un relato ético, épico y estético, está justamente la idea emocional que vos decías, ¿no? Como ese discurso está apelando no solamente o no a una cuestión racional, está porque no está discutiendo con los jueces, no está discutiendo en el plano jurídico, está discutiendo, está hablando o apelando a las emociones de una audiencia que la va a escuchar, bueno, cuando esa... Una audiencia virtual, ¿no? Por eso quería también... Cuando eso se difunda, claro, cuando eso se haga público, por decirlo de alguna manera. Camila, hay algunas observaciones que dicen que esa frase la toma de un discurso de Castro... De Fidel Castro, efectivamente. ...en 1953. ¿En qué contexto Fidel Castro? Exactamente, fue cuando a Fidel Castro lo juzgaban, digo, fue antes de la Revolución Cubana, y justamente él es el que viene a decir la historia en Mapsolvera. Pero es una frase que se ha usado mucho en... Que nació ahí en ese discurso. Sí, nació ahí, pero digo, Cobos también lo usó en el contexto de la 125, ¿no? Claro, completamente, sí. Otro vicepresidente, ¿no? Claro, claro, claro. Otro vicepresidente que en ese momento, por lo menos, se convirtió en un vicepresidente llamativo o importante. Sí, después quedó relegado, ¿no? Pero bueno, para ese contexto... Ahora, en esa idea de que la historia, de que hay un presente, en ese presente hay un sacrificio, y es la historia la que lo va a absolver y lo va a juzgar correctamente. ¿Hay una idea de entrega en la política? Es decir, la idea de, ¿puedo atravesar las injusticias del presente porque en el futuro voy a ser comprendido? Sí, yo creo que porque en realidad lo que se está pensando ahí es que lo más importante es el lugar de memoria, ¿no? El lugar de memoria es el lugar que en el futuro va a ocupar ese líder político. Y eso me parece que lo que hay ahí es una idea muy clara de trascendencia. De, ¿no? De el aquí y ahora no importa. Tanto lo que importa es cómo voy a trascender. Y esto tiene un poco que ver con lo que vos decías de unidad mesiánica, ¿no? La idea de voy a trascender y es eso lo que importa. ¿Cómo trasciendo? ¿Qué van a recordar de mí? No me importa lo que pueda pasar ahora porque la verdad está más allá de mi persona, ¿no? Camila, en el tono de este discurso tan emocional, ¿se rastrea o una especie de legado o de saga de otros discursos presidenciales o vicepresidenciales de figuras políticas de pasada? No sé, pienso en Eva Perón, con esos discursos emotivos. Sí, por supuesto, pero no solo Eva Perón, digo, el propio Perón. Yo creo que uno, el que más claramente descubrió o el primero en dar cuenta de esta política de masas de hablarle a una audiencia grande, obviamente, en términos emocionales, es Perón. Si uno va, si alguien googlea 17 de octubre, 1945, lo que vos ves ahí es un Perón que está hablando básicamente a las emociones. Digo, Perón en ese discurso habla del amor, de la felicidad, dice, yo quiero que los trabajadores sean un poquito más felices. Es decir, es un discurso que no está apelando a la racionalidad de los trabajadores. Estaba diciéndoles, ustedes se tienen que unir como hermanos, ustedes tienen que amar la nación, yo quiero que sean más felices, ¿no? Y ese me parece que es el primer discurso muy claro, un discurso de masas muy claro, que está buscando apelar a cuestiones emocionales. Ahora, última pregunta, Camila. Este alegato que escuchamos ayer, que se convierte en un discurso político y en una mirada acerca del funcionamiento del Estado y de la política en Argentina, ¿es un discurso del amor o es un discurso de la división? No, yo creo que ese discurso claramente es un discurso de división, no parece ser un discurso consensualista como el que está tratando de pregonar a Alberto Fernández, ¿no? En el discurso de ayer de Cristina Kirchner hay un discurso claramente que apunta al conflicto y que apunta a la división. Muchísimas gracias, Camila, por estas precisiones. Nos vamos a un corte en la repregunta de noticias a fondo y enseguida volvemos, no se vaya.